bienvenidos vamos a hacer la continuación de la fuentecita philips que ya explique la clase pasada que es muy tradicional a causa de capacitor seco a causa de tormenta eléctrica que esa fuente de standby el trafito que mantiene al micro ahí despierto esa fuente de 3,3 volt se le deteriora el primario del transformador lo hemos visto con el oscilador externo y hemos llegado a la conclusión que transformador está mal entonces bueno vamos a un poquito entre que lo que vamos a explicar y vamos a jugar un poco que esa es la idea acá tenemos el sector de la fuente standby nosotros tenemos este trafito que es el T101 que la causa generalmente es porque le falta de fábrica una resistencia de protección que se llaman se suelen llamar resistencia de stopping que ante la por ejemplo un cortocircuito entre el drenaje y el surtidor del FED que tenemos adentro del integrado LNK362 eso genera que por lo menos el aumento de corriente no recaliente si la bobina primaria del trafito entonces si nosotros acá en el medio le intercalamos una resistencia de muy bajo valor de 2,7 ohms por ejemplo 2,7 o 1,8 algo que sea una resistencia que esté paradita separada de la de la placa llamada tipo fusistora en otro caso si entonces esa resistencia va a ser la primera que se va a quemar y va a dejar de circular corriente por la bobina primaria y de esa forma vamos a evitar que se nos deteriore el transformador es una reforma que habría que hacerle a este tipo de fuentes cada vez que nos viene porque tarde o temprano termina pasando que el primario o a veces un fogonazo se produce un corto entre primario y secundario y obviamente que se destruye el integrado de fuentes y bueno el problema que nos encontramos es que se cambia el circuito integrado inocentemente creyendo que esto va a funcionar y otra vez vuelve a explotar el circuito integrado porque claro el problema está en que esta bobina o se recalentó el primario o se con un chispazo presenta una fuga entre lo que es primario y secundario entonces bueno cuál es la solución y bueno la solución es conseguir un trafito exactamente igual al que lleva la placa si no lo tenemos tenemos que tratar de hacer una adaptación pero para hacer una adaptación primero más o menos tenemos que tener por lo menos una idea de qué inductancia tiene el circuito la parte primaria y el bobinado secundario entonces yo aprovechando me de que tengo uno este bueno tomé las mediciones con un tc1 si no tomé mediciones con aparatos super archi especiales si traté de tomar mediciones con un aparato que sea común que tengan que tengan todos como para por lo menos con esto poder tomar una medición lo más seria posible porque el aparatito funciona bastante bien digamos no es que es un aparato que funciona más bien entonces le tomé la medición este creo que era el a ver si tenemos la placa que tengo la placa acá esta es la que estamos trabajando la que ya ponemos el control y todo el trafico vendría a ir así esta es la parte caliente ahí así visto del lado de arriba ven entonces esto si vendría a ser lo que es el primario entonces ven no quiere decir que si tenemos otro que tiene diferente inductancia no lo podamos adaptar ojo si siempre se puede buscarle la vuelta ven 2,14 milienrios entonces bueno tenemos que más o menos tratar de todos los bártulos que tenemos algo que se aproxime a esto si y algo que se aproxima esto puede ser por ejemplo esto que esto me ha sacado de esas fuentes philips que a la salida en vez de entregar 3,3 entregan 5 pero bueno vamos a ver que podemos hacer o me gustaría probar con el los famosos trafitos que usaban los televisores a tubo el chasis l04 que trabajaba con 3,3 bolas de salida bueno me gustaría también fíjense acá tengo o sea son cosas que se me fueron ocurriendo durante la semana con que podemos solucionar y no sólo eso tratar de medir tenemos que saber medir la fase ves este tiene 4,10 es un poco tiene una inductancia más alta pero bueno vamos a probarlo este es otro este es otro y creo que esto es el primario ahí este es el otro que saqué de un televisor philips este tiene 1,27 más bajo o sea se dan cuenta estamos entre este que es el original que tiene 2 y 2 con 14 este tiene como 4 y este tiene como uno y pico bueno vamos a ver qué podemos hacer si vamos a tratar de solucionarlo no lo sé después vamos a ver cómo se ve la fase o sea que acá tenemos el trafito en cuestión nosotros ya la clase pasada le probamos el control en destino o sea nosotros sabemos que cuando aplique a cuando lleguemos acá a los 3,3 volt acá en la referencia vamos a tener para este caso 1,25 el fotoled se tiene que encender y tiene que fíjense que el feedback es positivo ven el colector se alimenta del pin número 3 que tiene el circuito integrado que es el pin de bypass el consumo como ya habíamos hablado de este circuito integrado de esta familia power integration es tan bajo el consumo fíjense que puede ser capaz el circuito integrado de auto abastecerse o sea tiene internamente un regulador de 5,8 volt en función del capacitor que se le pone se ajusta también un rango de corriente en función del circuito integrado del capacitor este pin se llama bypass y acá se le pone un filtro para la componente de alta frecuencia obviamente para este caso ahí de 0.1 100 nanos ese es el capacitor que se pone acá ven ahora si trabajamos con una tensión de relevo el pin va a subir a 6,3 por un clamping que tiene interno acá adentro acá tenemos un zener que va a enclavar a 6,3 volt para ese caso ven que nosotros acá tenemos desde el bobinado de relevo una resistencia de 56 mil ohms que polariza el pin de bypass con la corriente continua que se genera como tensión de relevo necesita un transformador que tenga un secundario que tenga una tensión de relevo porque de ese secundario necesitamos alimentar como expliqué la clase pasada a esta fuente de alimentación al BCC de este circuito integrado corrector factor de potencia PFC FA5591 y a este L6599 de ahí es donde tenemos que sacar nosotros la tensión de alimentación para ese circuito integrado si yo alimentara esos circuitos integrados desde otro lado yo no necesitaría el bobinado auxiliar pata 1 y pata 2 el integrado es capaz de funcionar perfectamente solo sin requerir de este bobinado auxiliar y con eso el tipo me mantiene los 3,3 volt acá a la salida para mantener al micro despierto entonces pin es importante? bypass el pin feedback fíjense que como es positivo que dice? que si el pin feedback no sube o sea no aumenta la tensión en el pin de la pata 4 durante 40 milisegundos eso quiere decir que hay una condición de falla y el aparato o el circuito integrado mejor dicho lo que va a hacer es detener las conmutaciones durante 800 milisegundos por qué pasa eso? porque puede ser que esté acá excedido yo a la salida de los 3,3 volt en consumo y si estoy excedido en consumo lo que ocurre es que no puede conducir el led del octocoplador y si no puede conducir el led del octocoplador no puede conducir el transistor interno entonces fíjense que el pin de feedback ven? que lo tengo acá salimos entramos por colector con cuánto? con 6,3 o con 5,8 depende como esté polarizado el pin de bypass si tiene tensión auxiliar de relevo como en este caso 6,3 y de ahí en función de lo que conduzca el octocoplador venimos por acá y aplicamos una corriente de feedback si no conduce esto es porque hay un sobreconsumo entonces por eso el integrado detecta que si el pin no sube durante 40 milisegundos eso quiere decir que hay una sobrecarga bien este zener que tiene acá son todas protecciones por estáticas nada más o sea si yo quiero sacarlo momentáneamente puedo sacarlo el pin de 5,6 también lo puedo sacar sin ningún inconveniente porque fíjense que acá tenemos 7,5 volt y el pin de bypass jamás jamás va a exceder los 6,3 volt si nosotros medimos ahí tenemos 8 volt porque está mal integrado ahora fíjense una cosa en el momento miren qué interesante el regulador empieza a funcionar cuando cuando el transistor está al corte porque en el momento que el transistor está conduciendo está más a este punto porque está cargándose la bolina almacenando flujo magnético el primario transformador entonces como es una fuente flyback que decimos siempre en la fuente flyback que mientras el bobinado primario está cargándose está generando campo magnético en expansión ningún otro bobinado puede estar robándole ese campo magnético que está creando entonces cómo podemos averiguar a la hora de querer adaptar un trafito en realidad es cómo son las fases cómo son las fases fíjense que acá está hagamos de cuenta que esto es primer tiempo digamos si fuera el primer tiempo positivo este punto y negativo lógico la pata 5 positivo al primer tiempo está perfecto que sea positivo en el primer tiempo la pata 2 porque este diodo no puede estar conduciendo estamos de acuerdo y está perfecto que sea positivo en la parte fría la pata 7 eso queda claro ¿no es cierto? ¿por qué? porque estoy cargando la bobina entonces cuando venga ¿cómo puedo saber yo la fase de los bobinados? bueno si yo pongo el osciloscopio por ejemplo sacando este circuito integrado porque nosotros al tener un transistor interno yo no puedo poner un trafito y enchufar porque no sé la fase del bobinado del trafito que yo le voy a poner no sé la inductancia si le va a funcionar o no le va a funcionar hay un montón de dudas porque estoy haciendo un injerto estoy adaptando ¿si? entonces necesito verificar la fase de los trafitos que yo voy a poner entonces al ser una fuente flyback ¿qué pasa en el momento que el transistor corta? se genera el sobre impulso que nosotros vemos acá o sea que si lo quiero pasar mejor en limpio es esto que tengo acá no vamos a llegar a ver esto perfecto porque esta es la forma de onda de trabajo pero acá vamos a ver un pulso más o menos estrecho así así y tenemos que ver o sea eso que vamos a ver acá en la pata 4 lo tenemos que ver en la pata 1 y lo tenemos que ver acá la salida donde está el diodo porque al ser una fuente flyback en el momento que el FED corte y se genera el sobre impulso es cuando se transfiere toda la energía acumulada a la carga entonces encontrar la fase del bobinado no tendría por qué ser complicado digamos ¿estamos? entonces vamos a hacer una cosa nosotros tenemos el trafito original que lo podemos meter en la placa entonces bueno vamos a hacer una cosa ya que tenemos un trafito que funciona bien de una placa nosotros tenemos acá una carga a la salida de la fuente de 3,33 ohms esta es mi carga sobre el secundario de los 3,3 volt ya que estamos tenemos también el integrado afuera que ahora lo voy a terminar de sacar solamente le soldé una pata para que no se pierda si y vamos a ver de nuevo con el osciloscopio lo voy a ir prendiendo como vemos la forma de onda con el chopper malo y como lo vemos con el chopper bueno y en función de eso podemos jugar con el resto de los transformadores acá yo tengo marcado miren vamos a hacer un poco de zoom acá tengo marcado donde aplico alimentación que este es el filtro de entrada el capacitor ven el que yo cambié que estaba medio seco ahí está sobre este capacitor es donde voy a aplicar la tensión voy a usar una fuente de baja no requiero la fuente de alta para esto si y acá a la salida a los 33 ohms le vamos a poner el multímetro para ir viendo qué es lo que pasa pero ya que tenemos acá vamos a poner el pin para el osciloscopio vamos a unir las masas para poder trabajar en un solo punto en común si y en función de lo que vayamos viendo vamos debatiendo qué les parece a ver primero y principal vamos a trabajar con una sola masa así que acá tenemos voy a hacer un poco más de zoom para que quede más ahí para que vea un poco mejor bueno a ver un pedazo de cable gordito ahí está como para que podamos ver y negativo lo tenemos acá así les queda más claro ahí está y acá tengo la salida de la masa listo entonces ahí ya tengo unida las masas esto ya me sirve como pin digamos no sé para qué puse estos dos pero bueno ahí está positivo o negativo entonces acá le vamos a poner un pin para ver la forma de onda con osciloscopio ahí estamos fíjense que habíamos levantado todo lo que son diodos todo por las dudas por si había alguno mal que diodos estos este todo lo que es el circuito de snowberg o BDR se levantó esto es un no es 1N ya lo saben acá que acá no se puede poner un diodo lento esto es este por ejemplo 1N4937 se puede poner un VA159 y esto es un zener de 180 volt bueno acá tengo el tester con masa como tengo unida la masa y vamos acá vamos a usar el osciloscopio ahí estamos ahí tenemos puesto el osciloscopio le vamos a dar un poco de amplitud a la cosa y tenemos que ayudarnos de algo porque si no esto no va a funcionar ¿de qué me tengo que ayudar? lo vimos en la otra clase de un oscilador externo si no no ¿cómo va a funcionar? si no ¿cómo va a funcionar? entonces ah por lo que no está integrado es claro acá tenemos el drenaje lo ponemos acá el cablecito y ahora voy a mostrar todo eso un poquito drenaje y vamos a mandar el al surtidor ahí está entonces reemplace el transistor conmutador que tiene el NDK362 por un transistor conmutador mío externo con un circuito integrado oscilador ¿si? que lo alimento desde acá entonces yo ya tengo casi todo cocinado para que después en una clase explicar cómo transformar esta plaquetita que se está vendiendo ahora ¿si? económica bueno económica no sé en esto que yo tengo acá ¿si? sin tener que depender de este trafito todo eso ya lo tengo dibujado el funcionamiento y lo voy a explicar pero esto lo vamos a poder trabajar con esta plaquetita si no tienen el oscilador armado ¿si? los que estuvieron conmigo el año pasado por ahí ya se lo armaron los que no se lo armaron este año ese oscilador externo cómprense esta plaquetita que es la que está que viene en esta cajita es esta que la están vendiendo por todas por el único que hay es más la voy a mostrar tengo otra más creo que está por acá así es la presentación digamos cajita de nuevo y viene que se me cayó ah el tornillo así viene ¿ven? así viene armada acá está el transistor conmutador acá está la salida de los cables si? que yo eso después voy a hacer toda una explicación de todo esto algo expliqué la clase pasada pero este lo voy a volver a explicar para todo el grupo completo pero bueno vayan comprándoselo antes que aumente digamos bueno miren cuando se armen el oscilador ya les dije muchas veces pero bueno arménselo busquen un disipador de aluminio si? esta plaquetita yo después se los voy a enseñar cómo hacer todo pero traten de buscarla en un lugar cómodo van a preparen una ficha banana que se llame feedback una ficha banana que se llame current sensor y dos fichas banana que sean la salida drenaje y masa y el positivo y traten de que lo que elijan cuando agujerean respete como siempre digo estas distancias para poder poner una ficha y no tener que depender de estas horrorosas fichas banana que a veces son una porquería de lo mala que son un entonces y se le pone un diodo como los auto estéreos se acuerdan los auto estéreos que venían con un diodo entonces si sin querer conecto mal que pasa circula corriente por el diodo y no quemó el integrado esto lo pueden poner así es una forma cómoda lo pueden poner en una caja de plástico como ustedes quieran lo que pasa es que yo acá ya uso los pines directamente para clavar el osciloscopio y a mí me resulta cómodo digamos eso es un tema de comodidad de cada uno entonces ahora si el osciloscopio va entre si quiero surtidor del FED o y el pin de compuerta primero para ver o puedo usar la masa como quiera pero ahora si miren vamos a alimentar esto porque si no lo alimentamos obviamente que no va a funcionar para mi caso trabaja con 20 volt para el otro caso con 18 lo van a hacer trabajar bien entonces yo acá tengo marcada la ficha ya y pues ojo que yo ya tengo 20 volt aplicados vamos a poner los osciloscopios primero ahí corremos un poquito acá ahí ahí lo tienen vamos a poner ahí doble por división y bueno vamos a enchufarlo a ver qué pasa ahí está ahí tengo ya la forma de onda entre compuerta y surtidor o sea que mi oscilador externo está funcionando ok acá está este que es el que se está vendiendo ahora si por eso le digo que preparen una llavecita porque la resistencia es de 12k para poder engañar el feedback entonces si yo me meto acá falta el FED y acá la salida miren y le doy voltaje esta es la masa este es el pin de masa que eso está todo explicado en la cajita pero y acá se he hecho este pincito que está acá acá me voy a conectar directamente con la fuente sobre el pin de BCC del IC esperen que se me soldó la resistencia y ven y con eso se van a poder fabricar el oscilador externo para este tipo de casos de reparación donde el transistor del integrado está escondido acá adentro y no podemos hacer absolutamente nada lo único que tenemos que hacer es saber que cuando lo vayamos a soldar y a enchufar esto tiene que andar sí bueno vamos a agarrar la fuente de baja y la vamos a poner a 18 volt ahí está 18 volt y fíjense el osciloscopio si todo va bien debería prender esta es la masa y acá tengo esto ahí está ahí tengo el pulso ven ya tengo el oscilador externo que necesitamos para poder trabajar si lo vamos a reformar porque el trasfito este que tiene acá lo vamos a sacar para usarlo como oscilador nosotros ¿me entienden? bueno ahí les muestro que se puede es para eso nada más después voy a explicar todo en una clase especial este con los dos grupos cómo hacerlo y todas esas cosas bueno me vuelvo al mío a este ahí está ahí estamos eso es la compuerta y ahora voy al drenaje ahí está no hay tensión aplicada todavía ahí ven viendo ¿cierto? díganme si hay algo que quieren que achique a grande ustedes me dicen ¿eh? esto lo ponemos ahí arriba y esto si quieren lo ponemos acá abajo un poco ahí bien ahora vamos a agarrar la fuente de baja la vamos a poner en cero obviamente y vamos a empezar a aplicar tensión ¿dónde? en el primario ahí ¿ven? y fíjense la forma de onda que se va a empezar a ver ¿ven? esperen que me pase ahí dos volts y a la salida fíjense el consumo el alto consumo que estoy teniendo apliqué tres volts y tengo 1,042 amperes una locura y a la salida no hay absolutamente nada ¿y ven? la forma de onda disparatada un desastre mucho consumo a la salida no tengo tensión nosotros la clase pasada ya decretamos porque levantamos todo fíjense estos secundarios el de la parte caliente está levantado habíamos levantado el secundario de la parte fría después lo volvimos a soldar ¿sí? porque por ahí estaba el diodo en corto nada tampoco si ahora fíjense que tengo vamos a hacer una cosa le vamos a bajar a un voltio ahí a la salida y tengo casi vamos a hacer una cosa casi medio amperes bueno apago ahora ya que tengo un trafito y es más lo vamos a medir ya que estamos vamos acá ya que estamos lo vamos a a sacar y a medir con respecto al otro este vamos a hacer acá ¿se acuerdan que daba 2,14 milienrios? bueno vamos a ver ya los silogramas da mal digamos ven acá acá está la soldadura donde habíamos levantado nosotros el diodito del secundario el diodito de los 3,3 sacamos acá y vamos a ver cuánta inductancia tiene el primario de éste me quedan dos patas medias rebeldes para aflojar que supongo que son éstas ahí está ahí está y éste no quiero usar la la barrita pero ahí está listo acá está el trafito si lo ponemos en la posición como va este sería el primario así que vamos a agarrar el el TC1 y vamos a medir vamos a checar un poquito acá para que se vea un poquito mejor ahí está acuérdense que daba 2 milienrios fíjense de nuevo no da ni como inductancia por eso tendía bien a cuadrada la onda porque no hay casi efecto inductivo lo ven vamos a agarrar el otro yo lo había marcado cuál era ahí está fácil ahí miren 2,17 milianrios o sea ven totalmente en cortocircuito eso por qué porque si uno lo empieza a deshilachar que lo abre está todo recalentado el bobinado eso por una falta de una protección entonces el fusible ni loco se va a abrir y bueno toda la corriente circula por el primario la bobina es muy 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 delgada y lo termina recalentando y lo pone en cortocircuito es una pena pero bueno eso es lo que ocurre entonces bueno ahora tenemos acá este que es el el que funciona bien entonces ya que estamos vamos a hacer las cosas con un poco de cables porque vamos a tener que sacar, poner, sacar, poner entonces prefiero empezar a cablear para que quede más cómodo mi trabajo bueno vamos a vamos a jugar primero con el secundario ahí tengo no está conectado al secundario de relevo nada y entonces vamos a volver a la carga que significa el trafito ponerlo acá a positivo que es donde le vamos a aplicar con la fuente de baja bueno a ver repasando bueno achicando un poquito el cuadro ahí repasando estamos con un transformador de la misma para la misma placa para la misma placa si? de una que anda bien y quiero que vean el oscilograma como cambia con este señor funcionando bien si? y a partir de ahí después vamos a adaptar el otro después le vamos a sumar los dos cables de relevo vamos a anotar en un cuaderno que tensión de relevo tenemos para poder utilizar los otros y siempre conviene ponerle una carga a la salida así que para este caso le vamos a poner vamos a usar estos pines y le vamos a poner los 33 ohms creo que seguimos con la más está perfecto más ahí más ahí listo bueno el osciloscopio sigue igual en mi oscilador externo ven? en mi oscilador externo igual y miren una cosa ahora vamos a ampliar un poquito acá y vamos a poner el osciloscopio fíjense como ya la cosa cambió bastante con respecto a lo que veníamos teniendo que era un bruto cortocircuito entonces vamos a prender la fuente de baja se acuerdan que llegábamos casi al amper se acuerdan? ahora hay sobre impulso ven como cambió la forma de onda ahí hay un sobre impulso y cuando vamos a hacer una cosa vamos a atenuar y vamos a empezar a subir la fuentecita de baja hasta vamos a poner el multímetro a ver cuánto estamos teniendo la salida y el consumo ya solo el consumo ya recontrabajó fíjate tenemos ya la salida 0,23 voltios fíjate entonces ahora que tengo que hacer yo? controlar a través de la tensión que aplico porque el ciclo acá está fijo no está modulando el ancho de pulso en función del control el control soy yo la corriente que va a circular por el primario y que luego se va a transferir en el secundario cuando le viene la orden de cortar porque eso está esto está conmutando queda claro eso no? que está conmutando vamos a poner los hiloscopios acá fíjense que acá acá es cuando el FED corta y se está transfiriendo la energía a lo secundario entonces ya que estamos ya que estamos miren agarramos el segundo canal y vemos primero lo vamos a poner acá y lo vamos a poner acá en alterna en donde sale el diodo ven la fase del bubinado? ven que está en fase? si yo lo pusiera al revés que lo podríamos hacer esto porque está flotante vamos a poner ahí ahí está voy a sacar los ruidos lo ven no es cierto? vamos a hacer un stop ven que está en fase? yo sé que la conexión del trafico está bien pero vamos a hacer malos y la vamos a invertir eh? vamos a hacer así y la invertimos que nosotros al adaptar un transformador no sabemos cómo están las fases cómo son bien creo que hizo contacto sí bueno largamos miren cómo cambió se dan cuenta? sacamos el... miren ven no están en fase o sea mientras uno está acumulando el otro le está robando entonces ¿cómo tiene que ser la fase? eso es lo que yo tengo que ver ven? y ahora por ejemplo ya que estamos esto sería el canal número 2 perfecto acá tengo el otro secundario ¿cómo está ahí? ¿bien o está mal? de pasado está ahí exactamente la masa la masa es esta y ahora lo vamos a comprobar a ver si estamos en lo cierto ok ahí está ahí está bueno dijimos que la masa es la que... la segunda patita vamos a sacar el osciloscopio vamos a apagar esto para que no haga ningún cortocircuito no me manden ninguna macana acá y bueno vamos a verlo si es así dijimos que la masa es la segunda patita esta de acá ¿no es cierto? bueno fíjense si cambio sigo por acá y acá está el diodo que es este o sea que está perfecto ¿ven como se puede ubicar la fase tranquilamente? con el osciloscopio es una pavada una real pavada entonces ahora en función de esto que tenemos tenemos que ver con lo que tenemos acá ¿qué podemos hacer? paro un poco ¿se entiende eso? si Marcelo bueno porque quiero ahora vamos a poner secundario de relevo y al llegar a 3,3 volt con esta resistencia de 33 ohms yo quiero saber qué tensión de relevo tengo como para compararlo después con el otro trozo que voy a adaptar ¿me explico? por eso quería otro multímetro más así que te voy a soldar dos cables más yo apunto a que cuando tengan un problema no salgan corriendo a comprar una fuente y gastar un envío y gastar en una fuente yo el otro día pagué un envío de un sobrecito cuatro mil pesos no sé lo que debe valer un envío de una fuente de alimentación a cualquiera que se la compran así que muchachos la idea es arreglar para que rinda más la reparación ahí está ahí ya está conectado perfecto bueno entonces puedo medir el secundario este con el otro multímetro a ver qué tensión tiene ahí está todo esto lo puedo hacer porque tengo unida la masa así que no hay ningún problema así que para eso voy a usar el multímetro verde el verde me va a medir el secundario de relevo y el UNIT me está midiendo los 3,3V bueno hoy paso a explicar con circuito para que quede más claro qué estoy haciendo bueno multímetro verde PROSKIT les va a mostrar qué tensión tenemos acá a la salida de C121 cuando llegue exactamente acá a los 3,3V reitero estoy aplicando sobre este capacitor que está acá C102 tensión con una fuente de baja no se les va a ocurrir meter el oscilador así como está y enchufar porque no van a quedar ni los pedazos de ustedes vuelvo a recalcar esas cosas no se les ocurra hacer esas cosas raras porque acá no hay control de nada íntimamente acá se los digo vamos a llegar a 3,3V y vamos a medir qué tensión tenemos acá como para comprobar con el otro transformador que vayamos a adaptar cómo viene la situación no va a ser todo perfecto pero bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos a poner el MSO ahí lo tenemos ya el segundo trazo no me interesa me molesta digamos entonces enciendo acá tengo sobre impulso y empiezo con los controles bueno secundario relevo 5,63V si secundario de los 3,3V 0,3V todavía está bajísimo así que vamos a darle la rosca a la fuente de baja y vamos a ir viendo qué pasa con los 3,3V ven sobre impulso aumentando atenúo osciloscopio tengo 3 bol aplicados sobre el primario 1 vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo vamos atenuando vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo 2,7V 2,8V 3 vamos atenuando donde tengo el trigger por ahí vamos subiendo subiendo tengo 10,8V aplicados y todavía no tengo los 3,3V ahí está ahí tengo los 3,3V esos son los 3,3V que tengo a la salida de la fuente ven ahora tengo que ver vamos a anotar en un cuaderno cuánto tengo a la salida para la misma frecuencia usando este oscilador si ustedes tienen otro oscilador van a depender de la frecuencia que tenga su oscilador su tiempo su teón que tenga el oscilador como esté acomodado en función de la resistencia de feedback hay un montón de parámetros eso lo van a tener que manejar ustedes cómo lo manejan fácil a través de la tensión que aplican en el primario del transformador se dan cuenta que no hay control fíjense si yo sigo subiendo los 3,3V siguen subiendo ven pero no pasa nada porque no es una monoplaca así que no hay ningún problema a la salida de ese secundario tiene 26V porque está flotante no tiene consumo entonces bueno ahora vamos a tratar de adaptar este a verle de a poquito cómo es la fase y a ver qué podemos hacer primero vamos a anotar en un cuaderno en algo qué tensión sí no es mucho 26V porque viste de ese bobinado de relevo va el regulador serie con un senero de 15V y el regulador serie se come 10V lo que pasa que vos tenés acá yo estoy trabajando con el oscilador externo esto trabaja el doble de frecuencia es totalmente diferente pero para la reparación sirve fíjate que acá viene con una resistencia de 56K y todo esto está flotante y esto viene acá a Q101 que tengas ahí en Q101 este 20 y pico volt qué le hace si este no tiene orden de conducir pero esa tensión está bien entonces 26V está muy arriba porque no tiene carga está arriba porque no tiene carga pero después te va a bajar a 20V más o menos con carga por eso mi pregunta sería entonces lo ideal es que ese bobinado entregue 20V más o menos pero con carga con carga claro y yo ahora estoy simulando estoy tratando de simular lo que voy a hacer cuando ahora trate de adaptar un transformador por eso tengo lo que yo tengo que anotar es que tengo 3,3V a la salida si con 33 ohms de carga si yo llego a cortar esa resistencia el sobre impulso se va para arriba y la tensión de esa de 25 se me va a 30 y pico cuidado esta cuando la sueldan sueldenla como corresponde aplique 11,5V fíjense con 11,5V al primario si y secundario de relevo tengo tengo 26V vamos a redondear si no 26V entonces tengo 3,3V a la salida lo están viendo con el tester blanco la carga a la salida de los 3,3V la tienen acá ahí 33V son 3W aplique 11,5V al primario o sea acá para que quede claro todo esto esto lo van a tener que repasar 74 veces a los humos cuando lo quieran hacer acá acá estoy aplicando la fuente de baja televisor desenchufado acá no está enchufado la placa a nada ni a trafailador a nada estoy usando solamente una fuente de baja de 0 a 30V nada más que eso si y la fuente de baja la aplico sobre C 102 cuánto aplico no sé cada caso es diferente cada oscilador es diferente ustedes tienen que aplicar hasta llegar acá en este caso acá a los 3,3V un caso va a ser que van a llegar con 11,5V como el mío mañana se arman el oscilador que yo les mostré en la plaquetita y por ahí este van a llegar con 12,5V o con 9,8V eso muchachos va a depender cada caso lo importante es descifrar cuáles son las fases de los bobinados y que el bobinado no está en corto fíjense que se produce una onda amortiguada miren ven? y en otro caso se produce casi una onda cuadrada porque el circuito es más resistivo que inductivo ¿por qué? porque la bobina está en corto ven? entonces en función de esto que anoté ahora bajo mis parámetros vamos a ver qué podemos hacer con lo que hay no aseguro éxito pero vamos a hacer intento bueno entonces ahora vamos a ver si con esto se me ocurrió no sé si esto va a funcionar que vendría a ser esto esto que tenemos acá que esta fuente la tengo acá puedo compartir la pantalla lo que pasa es que esta tiene datos míos de trabajo de los antiguos televisores Philips ahí está ahí está esto es este es el trafito que yo intento adaptar este es el chasis a tubo L04 que tiene dos salidas de 6 volt que se usaba para manejar el stand-by y una salida de 3 volt bueno vamos a ver si tenemos suerte con esta salida de 3 volt vamos a ver entonces ven que acá tenemos primario y secundario vamos a ver si el secundario nos llega a dar porque en funcionamiento tenemos 13 volt no lo sé si con la frecuencia de trabajo que va a tener usando el otro integrado me va a servir pero lo voy a intentar si con este plan no me va voy al plan B que digamos que es usar este otro muchacho pero por lo menos vamos a intentar con este trafito que es el de los chasis L04 que capaz que alguno tenga chasis de estos tirados simplemente por eso tengo el circuito en la mano que eran las notaciones que yo tenía en su momento cuando los explicaba bueno vamos a empezar por la parte más fácil que es el primario si? vamos a bajar como primera medida la fuente de baja la fuente de baja la dejamos en 0 volt así no tenemos ningún tipo de peligro y bueno y vamos a agarrar acá todo el cablerío y vamos a ver vamos a buscar primero el primario que sería acá el naranja este es el que anda bien así que vamos con este este que está acá acá está el primario yo le puse P y es fácil porque si lo tienen que empezar a ubicar ustedes cuál es el primario de un chopper siempre el primario el que mayor inductancia tiene ven? 4 milianrios perfecto bueno vamos a tomar como positivo el del extremo como para empezar de alguna forma con algo que para guiarnos no sé los resultados porque no es que esto yo lo estuve probando jugando y tengo ya el secreto bajo la galera no tengo nada lo aclaro si sale bien es de buena carambola y si sale mal bueno salió mal buscamos otro la idea es que traten de ver los procedimientos positivo vamos a usar ahí y el blanco sería el drenaje negativo al ser este el secundario bueno vamos a buscarle cuál es el de masa ya que estamos uno de estos dos tiene que ser el de masa así que vamos a empezar todavía no conecté secundario nada quiero saber por lo menos hay dos bol aplicamos dos bol ahí y quiero ver con el osciloscopio miren acá ponemos el osciloscopio ahí ya es lo que tengo ahí en el primario si vamos a bajar ahí ahí eso es lo que tengo en el primario entonces ahora voy a buscar con el otro canal con el número 2 vamos a buscar cuál es la masa para que esté en fase cuál es el secundario así que bueno vamos a ver de acá de estos dos cómo es la historia vamos a abrir el otro canal y vamos a ver acá cuál es masa para que sea el de la punta guau ahí está ahí está ¿ven? listo ya tengo el de la punta si invierto ¿ven? no es esa esperen que se los muestro con el osciloscopio disculpenme que me olvidé de ponérselos ahí está miren la fase correcta ¿ven? ahí está o sea que este otro extremo es que voy a usar para la masa apago o sea que se supondría que este es el este es el de masa este lo ponemos acá si llega a andar este trafito es un colazo tengo como cuatro y más de uno debe tener un un chasis tirado de estos vamos a sacar el osciloscopio que molesta ahí ahí bueno negativo si y ahora tenemos que buscar el otro que va a ser el positivo que sería este que está acá el marrón lo único que me encantaría saber acá la salida que no lo sé cuál es el de los 3.3 y el de los 6 eso realmente lo desconozco sí pero bueno acá hay tres conexiones no creo que haya más así que vamos a verla con el multímetro analógico yo eso no lo recuerdo ¿por qué? porque tire todos los chasis o sea todo eso me deshice de todo eso hay una sola persona que puede llegar a tener eso que está en el grupo que no lo voy a mencionar entonces por ahí este se amasa sí señor y este sería otro y acá todo esto no tiene continuidad supongo exacto entonces tendríamos que ver se supone que podríamos darnos cuenta a través de la inductancia entonces a ver si los tipos eligieron sacar dos voltajes supongo que habrán elegido vamos a ver el medio cuánto tenemos acá esto da como resistor o como yo estoy haciendo un cortocircuito que es lo más probable esperen que agarrando un poco la escena para que lo puedan ver bien ahí es muy baja la inductancia y no sé si este aparate lo detecta no ven lo detecta como un resistor a ver a ver de acá a acá no todo lo da como resistor entonces este puede ser el punto medio así que vamos a elegir este y vamos a ir probando a ver a qué conclusión llegamos este es el punto medio este es el punto medio así que vamos a elegir este la novela del philips también se puede mandar a bobinar el transformador pero hay veces que lo mandan a bobinar y se los bobinan mal y ponen el transformador y revientan el integrado eso es porque bobinaron mal la fase o la fuente ni siquiera arranca entonces por eso por lo menos les enseño cómo buscar la fase entonces si ustedes lo mandan a bobinar y se lo hicieron mal sepan cómo justificar que está mal hecho bueno vamos a ver qué pasa ya tenemos los multímetros puesto todo vamos a poner el osciloscopio ahí está tendría que ver con el otro canal a ver cómo está la fase así que bueno vamos a poner la fuente de baja en 2V prender ahí y a la salida bueno de la salida de la parte caliente ya tengo 3,5V bastante alta bueno y a ver vamos a ver qué pasa con la parte fría fíjense que la parte fría ahora vamos a ver cómo está la fase de lo que conecte ya que estamos esto es masa que ya tengo conectado una parte de bobinado a masa está en contra fase está en contra fase está mal conectado entonces vamos a apagar y vamos a invertir estos cables por lo menos para saber la fase por lo menos para saber la fase ahí está estos traficos no sé si se acuerdan los que repararon estos televisores también se jodían con alguna tormenta se jodían también con alguna tormenta se jodían también ahí está bueno vamos de nuevo aplico a ver qué es lo que vemos a ver a ver uff bastante espantoso pero ahí la fase está ahí ahí estaríamos en fase bueno no sería tan feo vamos a tenemos 8 bol aplicados y 1,14 bol a la salida con 3 bol casi 4 bol subimos 1,5 sigo subiendo 1,9 2 2,7 3,4 vamos a darle al fino teníamos a ver 26 26 aplicando 11,5 teníamos 26 en secundario de relevo estoy aplicando 12,28 y tengo 20,4 digamos que voy a probar qué hace este otro bobinado a ver qué onda vamos a a bajar acá ahí vamos a sacar el osciloscopio a ver y vamos a ver qué hace este bobinado un poquito si este este yo de puede ser ese la fase de masa vamos a probar con este otro lado a ver si este es el de los 3 o el de los 6 ahí está ahí está a ver vamos de nuevo si los copio prendemos acá y empezamos a dar voltios acá está la fase al revés ya lo estoy viendo miren ven esa fase está al revés o sea que si yo elijo esta bobina acuérdense que casi gris en la punta andábamos bastante bien entonces lo que tengo que hacer para esto es invertir de acá acá y de acá acá ahí estamos ahí estamos en la fase bueno entonces vamos a seguir subiendo 2 volt 3 volt sigo subiendo 3,3 22 volt 3,3 26 volt me gusta más este que les parece se asemeja mucho más a lo que tiene el trafo original obtuve 3,3 bolas de la salida con 33 ohms de carga aplicando 11,5 acá aplique 12 casi 13 secundario de relevo tenía 26 vols invasivo acá tengo 23 me sirve digamos eh antes si ahora cuando para tener tensión de filamento le damos unas vueltitas al núcleo del flyback y como se lo hago acá pero no tenés espacio ahí para que yo si querés sumar 3 bolas darle una vuelta y se lo ponen en serio con una canchada no, podría ir acá pero no se justifica creo que vamos a llegar y si no después probamos pero digamos a mí lo que me gusta quiero que quede claro el concepto se está entendiendo lo que estamos haciendo de esta forma podés más o menos sacar la fase saber si te va a dar la relación o no ahora después veremos cómo funciona cuando le pongamos el integrado pero bueno ahora por lo menos este sería el esquema de conexiones que lo voy a reforzar y vamos a probar lo voy a soldar bien cosa que no se me piante ningún cable y me huele todo así que vamos a sacar todo esto y vamos a emprolijar la cosa esta fuente ya la ahí vamos a soldar bien todo esto prolijo digamos que del oscilador externo podríamos hacer lo siguiente a ver no porque este trabaja con feedback positivo así que no me sirve acá no nos queda otra que tirarnos a la pileta bueno 33 ohm vamos a reforzar los cables porque esto si tiene que quedar bien prolijo vamos a ampliar un poco acá ahí está que no se me escape ningún cable digamos esto si y creo que tendría que ser más cortito pero bueno si quiero hacer alguna modificación me permite así bueno ahí estamos esto es el secundario que va al diodo ahí estamos esto espero que no se me piante nada acá vamos a reforzarlo bien con buena cantidad de estaño o estas patas ya están viejas también está medio oxidado podemos arrancar también sin el secundario de relevo vamos a tener que conectar los diodos todo lo que le hayamos sacado y lo podemos arrancar de a poco digamos al IC vamos a conectar todo lo que desconecte ahí me había levantado un montón de cosas como para ver si no eran algún diodo en corto o algo bueno y a estos secundarios estarían bastante bien soldados listo esto es un test point acá le puedo poner la fuente de alta ven y vamos a buscar un circuitito integrado un circuitito integrado bueno a ver tenemos todo bien sí bueno vamos a buscar uno nuevo espero que sean buenos estos LNK362 LNK362PN lo primero que tenemos que medir también es el pin de bypass que entregue la tensión de arranque dudas quieren que hagamos un repaso quieren que hagamos un repaso bueno Marce si un repaso estaría bueno bueno vamos a lavar todo primero a dejar todo limpio no hay ningún cortocircuito y ahora repasamos lo que estamos haciendo bueno a ver acuérdense que acá tengo una a la salida una carga sobre los 3,3 volt de 33 ohms tengo el IC nuevo puesto este pin corresponde a masa vamos a medirlo antes de arrancar porque me sirve también como como un test point para el tester a ver si estamos en lo cierto chapulín no, no estamos en lo cierto chapulín este es masa ah y este se quedaba el positivo perfecto este se quedaba el positivo bueno entonces vamos a volver a poner los instrumentos esto es masa esto es masa y esto es el secundario que me va a dar el relevo ahora le vamos a volver a poner el multímetro a los 3,3 volt sacamos este esto es masa esta y esperen un poquito que vamos a sacar yo ahora explico ah aguanten un poquito que acomodo todo lo que tengo que acomodar 100 volt por cuadro en un osciloscopio y vamos a medir en el drenaje o sea que el drenaje del FED sería acá ahí está ahí está ahí está esto sería la masa y esto sería el drenaje ahí está bueno a ver el trafito ya está adaptado como en la fase que corresponde si decidimos sacar salir de estos secundarios siempre partiendo de buscar el primario al buscar el primario y tratemos de elegir siempre lo que mejor nos representa a nosotros en el chasis yo para este caso elegí que esta pata para empezar a contar la fase que esta sea la que va más B por ahí me equivoqué y hubiese convenido al revés pero bueno estamos jugando estamos aprendiendo a adaptar un trafo o sea no estoy buscando la perfección de cómo voy a meter este trafo ahí adentro estamos tratando de ver que con lo que hay que podemos hacer si ven en un cacho porque no quiero que pase nada malo con las dudas hay eso ahí y lo que tengo hecho es lo que hicimos al principio fue poner un oscilador externo conectado en lugar de lo que es el drenaje del integrado el drenaje del FET que tiene mi oscilador que ahora lo voy a mostrar para tratar de que quede claro o sea estoy reemplazando el oscilador que tiene adentro el integrado con su propio FET de potencia por esto que me permitió como oscila siempre no se protege me permitió buscar las fases correspondientes de cada bobinado como había dicho como es una fuente flyback cuando se genera el sobre impulso que estamos mirando acá entre drenaje y surtidor tiene que pasar lo mismo en los devanados que correspondan a los diodos amortiguadores porque el sobre impulso también se amortigua con este diodo y con este diodo está claro entonces el control ya lo habíamos probado en la otra clase ahora lo que sí tenemos que conectarle que no me quiero olvidar es el octocoplador el octocoplador quedó desconectado y esto lo vamos a limpiar y ahora cualquier cosa si quieren ver algo más grande ponemos el microscopio no hay problema no hay problema me avisan hasta ahora yo no sentí que no hacía falta el control ya se probó en la clase pasada aplicando los 3,3 volts el led encendió listo ya está el octocoplador funcionando tendríamos que buscar ya que estamos un pin para el pin bypass para ubicarlo acá en el integrado si tenemos algún problema cuál es el pin bypass bypass es el pin número 3 donde está 607 pin número 3 1,2,3 acá está si vemos que hay problemas le levantamos la resistencia de 56k ese es el pin de bypass por si tenemos que medirlo por algún motivo vamos a poner el el microscopio a un toque para que repasemos todo y me ayuden a ver si hay si no me mandé ninguna macana si no hay nada y de paso explicamos ahí está la unión de las masas ahí están los octocopladores soldados si esto que está acá es el osciloscopio en el drenaje ahora del FED que está metido dentro del chip que cambiamos después tenemos esa pinza cocodrilo roja acá me está midiendo con el multímetro verde la tensión de relevo que genera para el IC y vamos a sacar acá para que se vea acá está el integrado soldado y este cablecito amarillo el pin bypass y ahí está el capacitorcito que es de 100 nanofaradios y entonces lo que voy a hacer ahora es con la fuente vamos a sacar acá con la fuente de alta más cómodo fíjense que la fuente de baja la voy a sacar para que no confunda voy a desconectar y sacar mi oscilador para que despejar un poco la mesa por si la cosa se empieza a complicar que puede llegarse a complicar y no tener un despelote y le voy a aplicar tensión con la fuente de alta sobre ese capacitorcito electrolítico que cambiamos no me hace falta enchufarlo a la red eléctrica me conviene usar la fuente de alta directamente y dar tensión de a poco en el que voy a despejar un poco todo porque si no es medio peligroso todo así que lo que es la fuente de alta se la vamos a meter directamente entre el negativo acá y el positivo y va a tener que arrancarle un chicotazo veremos si arranca si se corta qué es lo que hace fuente de alta vamos a poner primero osciloscopio y reza acá ahora hay que rezar o osciloscopio y si la resistencia a ese fusistor de stopping no es necesario para esta prueba todavía no está mal tu idea si se llega a poner en corto mirá le vamos a poner una una fusitora una fusitora de un hombre cosa de que le damos a poquito y si se pone en corto se me abre la fusitora así que mirá fácil vamos a hacer así mirá la que sacamos acá yo escucho yo escucho toda la sugerencia me parece muy bien hacemos así mirá este pin que tengo acá que lo usaba para aplicar la tensión le ponemos estaño y ahí le aplicamos la fuente de alta y si se pone en corto algo bueno que se queme la fusitora ahí está ahí está eso viene a parar acá ahí está y ahí a la fusitora le metemos la fuente de alta estos equipos arrancan más o menos con 100 vols así que no es que va a arrancar de 0 con 20 vols pero bueno vamos a ver qué pasa tenemos las cartas echadas bueno fuente de alta ahí la tenemos osciloscopio ahí lo tenemos tenemos todo bueno tengo 100 vols por cuadro en el osciloscopio para no encontrar el trazo en la esquina y bueno vamos a ver la fuente de alta todo eso esto acá a mínimo siempre acá encendemos y bueno vamos a aplicar tensión 40 vols cuánto tengo la salida 3.3 mira sigo subiendo ahora lo miren arrancó que ahora está con poca carga bueno yo ahí todavía tomo precauciones paro la máquina y utilizo como el señor Paco los dedos calentó algo nada integrado congelado vuelvo a darle rosca ahí está 29 vols 3.3 sigo subiendo sigo subiendo sigo subiendo tengo tengo 300 vols y tengo 31 vols y 3.3 vols a la salida vamos a tantear a ver si esto calienta con mucho cuidado el dedito perfecto muchachos ahí está ahí está le falta más carga tanto ringing también sí le falta más carga y la resistencia 30 on la sacaste? no, no está puesta vamos a tratar de arrancar de meterle más carga lo que pasa que el más carga significa también que esté en modo on o sea significa el más carga significa que acá este transistor esté alimentando a los circuitos integrados así que vamos a meterle vamos a sacar la fuente de alta y lo vamos a arrancar ya de una esto lo vamos a bajar lo vamos a arrancar de una con con los 300 volt y vamos a ver qué pasa bueno y vamos a sacar todo esto por ejemplo la fuente de alta ya la sacamos bueno por lo menos arrancó no todavía falta eh no es para emocionarse del todo pero por lo menos arrancó regulan los 3,3 volt el integrado respondió ahora la estola para descargar filtros igual lo descargó la fuente de alta pero por las dudas y este filtro que sí que quedó cargado que es el de los eh treinta y pico de volt a ver ahí está ahora sí bueno mmmm como hacemos con esto bueno vamos a tener que bancar porque vamos a cortar los cables un poco vamos a cortar los cables y después si vamos a arrancar el 6599 con carga el PFC con los foquitos vamos a dar todas las órdenes a ver cómo responde esto esta es la unión de masa que la dejo acá y esto acá esto debe dejamos acá vamos a ver si podemos sacar esto acá después lo mediremos y vamos a buscar la orden de stand-by-on que viene por acá esto arranca con un bajo ahora lo voy a explicar le vamos a pedir acá esto es GND acá voy a tener que depender del pin 2 del microscopio del pin 2 decís vos si Marce tengo el plano acá el 1 es 3.3 y el 2 es ahí está ese ese se le suelda un pin para mandarlo a masa y con eso se le da se le fuerza la orden manualmente para arrancar la fuente tenemos acá porque ahora tenemos que ver cómo alimenta las otras fuentes ahí está ahí está y masa tenemos acá al lado acá esto ya lo hacemos con un cocodrilo así ahora le voy a explicar esto cómo se le da la orden de encender bueno ahí está acá después vamos a usar un cocodrilo vamos acá a compartir la la pantalla la pantalla si alguno me quiere hacer una pregunta yo no suelo ver el chat no suelo ver el chat así que me abre el micrófono y me pregunta acá está la orden de stand-by por qué hay que poner la orden en un bajo porque tiene un transistor PNP entonces de los 3,3 volt que se están generando acá venimos por acá venimos por acá y cuando el transistor conduce enciende el LED en la parte caliente conduce el transistor y polariza la base de Q101 el regulador Q101 en el emisor genera los 15 volt 14,3 y me alimenta tanto al PFC y después a la fuente semi puente resonante así que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a buscar de poner todas las cargas así que por ejemplo estas son salidas del sector semi puente resonante así que vamos a buscar cuál es el que corresponde a los 24 volt vamos a usar los focos así que vamos a buscar primero acá acá vamos a cargar el PFC el PFC lo cargamos con las 2 lamparitas de 5 vatios que está eso descrito en la clase de herramientas bueno, donde tenemos el filtro tenemos que ver si el PFC también levanta como es el asunto acá, positivo o negativo negativo de los filtros etiqueta para afuera así que negativo acá ya tengo acá la carga vamos a achicar el plano un poquito acá tengo este cable que está con las 2 lamparitas que van a ser desangrados y con una pequeña carga del PFC igualmente después del PFC va a recibir carga con la fuente resonante ahora vamos a buscar en la resonante acá la salida cuáles son las cargas que me interesa este sería, esto es no conexión la de 12 volt tendría que buscar el capacitor C208 y C209 para ponerle carga C208 y C209 parece ser este que está acá el secundario de los leds no lo voy a cargar no lo toco eso todavía no voy a dar ninguna orden voy a cargar las lamparitas positivo lo tenemos de este lado ahí está uno lo vamos a dejar libre por ahora vamos a arrancar con poco consumo y vamos a ver qué es lo que pasa ahí está vamos a dar las órdenes ahora el tester verde le va a marcar los 24 volt ahí positivo negativo ahí está vamos a ver si Marcelo si tiene mucha molestia podemos ver en el circuito de los que existe si digamos la carga va a estar de este lado acá viene el foco vamos a dibujarlo acá viene el foco de 24 volt 24 volt está en la salida de 21 vatios si por ahí le podría pedir menos pero le vamos a poner en la de 21 vatios 24 volt hasta ahí va muy bien 33 ohms tenemos de carga acá acá 33 es poco 33 ohms si y lo que estoy haciendo ahora es con dos cocodrilos voy a mandar a masa con un cocodrilo en realidad voy a unir esto así para que pueda arrancar el pfc y los 24 volt y eso es lo que yo estoy monitoreando con los multímetros vamos a ver si eso funciona si y también ya que tengo el tercer multímetro tengo que prestar atención si qué tensión me va a entregar la fuente de alimentación que está alimentando al transistor regulador ahí está el banco de pruebas ven con esta ficha está puesta las dos lamparitas que están ahí adentro escondida de 5 vatios 220 volt una piña 500 vatios para que se lo arme una halógena sola por el momento y ahora le voy a dar contacto y solamente va a tener que funcionar la fuente de 3,3 volt que la estoy midiendo con el multímetro 1IT si es que no hay en el medio algo abierto así que y la lamparita está prendida porque tiene los 300 volt 3,3 volt hasta ahí vamos bien cuando arranque el PFC porque ahora en este momento sobre el filtro de la primaria ahí está 261 voltios eso es el filtro de la primaria bueno y ahora vamos con un cocodrilo y le damos power ahora lo que voy a hacer es arrancarla digamos ya tengo 3,3 volt a la salida este 260 voltios en el filtro de la primaria así que ahora viene la orden lo que me interesa saber cuánto tiene la alimentación que va al colector del transistor 31 volt y cuánto cae cuando le doy power ahí arrancó y cayó a 15 volt el PFC 3,95 le alcanzó justo Q101 es este Q101 acá está es re chiquitito yo lo hacía que era el grande base 14,95 emisor 14,25 colector 15,17 ahora le saco el puente 29 volt 30 volt en vacío y ahí cae el colector perfecto casi ahí está BFC 393 12,27 la salida bien la lamparita del banco de prueba le vamos a poner la otra piña para estar ahí ya bueno bueno vamos a ver la forma de onda le podríamos vamos a hacer una cosa vamos a apagar esto está todo perfecto le vamos a pedir un poco más de corriente lo que yo no sé cuánto consume consume en stand-by estas fuentes estos equipos para mantener el micro despierto consume muy pero muy poca corriente donde se la exige de más la fuente se cae pero nunca le tomé el consumo real otra más de 33 está todo apagado tengo todo apagado al tener los filtros esta es una masa así que me voy a poner acá y este tiene que ser el otro positivo que me puedo poner acá y bueno ahí ya le estoy pidiendo el doble 200 miliamperes así que bueno lo que me interesa es ver qué tensión tengo acá en el colector a ver a cuánto vamos sacamos el puente contacto 36 volt ven que subió y ahí arranqué quedan 16 habría que ver las características de este transistor pero supongo que 36 volt en el colector lo tiene que soportar ahora saben que podemos hacer ya que tenemos una fuente andando a ver que ponerle el trafico de nuevo y medir con este consumo sí con las dos resistencia en paralelo 33 cuánto tenemos así en stand-by vamos a anotarlo entonces estamos más tranquilos a ver con dos de 33 tenemos 37 volt en stand-by estamos hablando acá que es lo que me interesa para que no transpire porque si está el corte del transistor no pasa nada porque está apagado pero para que acá para la vida de q101 pero por lo visto q101 ya cuando le pido consumo cae totalmente la tensión así que no hay ningún problema o sea que no es que tengo 35 y el tipo se está quemando el resto es 20 volt no acá quedan 15 volt y pico así que no hay problema estaría trabajando re bien o sea me preocupa que todo se salga tan redondo digamos ya anoté 37 volt vamos a dar león de nuevo y ahora lo que voy a hacer es tantear la temperatura igual se puede tantear la temperatura igual con esta entrada de tensión olvídense el transistor que está congelado ¿me explico? 16 volt y en el emisor en la base tengo 16.15.63 14.96 en emisor digamos que esto estaría perfecto pero como tenemos una fuente que funciona podemos hacer la de conejito de india y repetir la misma operación ahora voy a pasarme a la otra fuente ¿alguien me quiere preguntar algo? igual después volvemos a esta pero usemos la otra como para saber cómo se comporta porque yo no lo sé o sea esto es lo que yo no sé muchachos cuando yo estoy en stand-by pongámosle con 33 ohms de carga acá si con 33 o con 16.5 si qué tensión tengo acá en este bobinado auxiliar acá nada más que eso eso quiero saber original ¿me explico? nada más que eso por ahora todo da que está maravilloso vamos a apagar tanteamos el integrado porque por ahí no está congelado y entonces ahora ya que estamos vamos a probar la otra placa a ver cuán cerca estamos para no tocar nada lo único que voy a sacar son el cable 220 y elijo otro foco digamos con este se podría haber hecho algo también si bueno se me ocurrió el otro día se me prendió la lamparita porque abrí una lata y encontré que tengo un montón de cosas que yo juntaba trafo driver estos trafitos de stand-by de los filly que arregla entonces dije a ver si con el del LSO4 podemos hacerlo andar así que bueno por ese motivo así que bueno vamos a agarrar la otra placa bueno ahí el multímetro de nuevo ahí para poder medir acá tenemos el transistorcito para poder medir así que de nuevo 500 vatios contacto 3,291 perfecto ¿cuánto tenemos acá en vacío? 25 vatios el otro tiene habíamos anotado 37 tiene casi 10 vol más ese bobinado para tener en cuenta 10 vol más ahora si el transistor en el momento que tiene que tomar el consumo al encender se la banca no hay ningún problema y eso lo vamos a usar de conejito de india o estamos haciendo una adaptación para salvar un aparato a ver la orden de un ahí está y ahí cayó a 16 este bobinado tiene un poco más de corriente que el otro por eso el otro está más flotante y cuando le pones carga cae a 15 volt y pico emisor 14,89 casi 15 pero bueno digamos vamos a anotarlo esto vamos a ponerlo en stand-by que es ahí donde más me interesa y eso se los voy a subir a a la plataforma pero si no lo anoto ahora ven esta condición reitero es para 16,5 ohms de carga que no sé si no es un poquito pasado para los consumos que tiene estos micros pero bueno 25,5 volt vamos a compartir pantalla acá está acá perdón 25,5 volt tambi con carga de 16,5 de de salida en 2,3 punto 3,5 vamos a achicar esto un poco porque está un poquito exagerado pero ya sabemos es un parámetro a saber acá sobre C121 esto acá queda después lo voy a corregir yo 16 con 42 que eso es con la carga que yo le puse ahí bien bueno creo que vamos a volver ahora a la otra ahí estamos entonces ya que estamos podemos ver con los 3,3 volt si podemos alimentar el BLEON y el DIM y a ver si podemos arrancar el driver de LED también vamos a buscarlo porque uno arranca con un bajo y el otro con 3,3 entonces se ve bien allá Isaías en Colombia esto que si se ve si el streaming se ve bien si perfecto se ve nítido nítido perfecto tienen que estar acomodando yo mis lentes porque no veo yo bueno a ver ahora vamos a ver acá tenemos BLEON que es una orden que tenemos que dar este extraño maldito BLEON BLEON eehh BACLEIGHT CONTROL acá y BLEDIMER y ahora vamos a estudiar un poquito qué hacemos con esto bueno ahí tengo esas tres órdenes digamos ahí juntita que como no tengo micro las voy a dar yo manualmente pero bueno vamos a ver bueno, como nosotros tenemos este driver de LED este que es un solo canal de LED ¿si? entonces ¿cómo son las órdenes? a ver BLEON ¿para qué sirve BLEON? bueno, el BLEON me sirve para poder darle encendido a este circuito integrado al driver de LED esto apunto más a mi compañero Isaías que está introduciéndose en la era de la televisión entonces fíjate que la orden que trae el microprocesador viene a parar acá BLEON a la pata número uno del integrado ahora yo esto expliqué en la otra clase pero está bueno volver a recalcar esto fíjate que acá se llama EN enable habilitación yo suelo pintar para que la cosa sea más fácil y eso viene conectado acá ¿cómo funciona esto? en condiciones normales en condiciones normales si todo funciona bien este transistor este transistor tiene que estar deshabilitado no tiene que conducir si conduce es porque hay una anomalía hay un problema ¿qué pasa si hay un problema? ¿si? y el transistor conduce fíjense transistor conduciendo esta R483 viene a parar acá aparece acá ¿me van siguiendo? queda menor que la menor o sea si el BLEON viene acá 3,3 vol con este divisor de tensión de tener menos de 1,5 no puede el integrado interpreta en su PIN que no da el nivel lógico y no enciende ¿queda claro? bueno entonces ahora vamos a ver por qué puede pasar eso o sea de repente al tipo le apareció una R de 10K en paralelo con una resistencia de 100K ¿si? bueno eso puede ocurrir acá si el PFC no arrancó ustedes que tienen 110V en Colombia ¿si? todos estos circuitos están más pensados para cuando están conectados a 110V que a 220V entonces fíjate que si vos tenés en este punto acá y estás a 110V más o menos 150V entonces al tener 150V fíjate una cosa este TL431 que tenés acá no logra alcanzar los 2,5V que necesitas ¿ves? porque esto viene de un divisor de tensión que fíjate de dónde viene de PFC si PFC arrancó este conjunto de resistencias este transistor cuando aparecieron los 15V se cerró formó el divisor de tensión en este punto en este punto vos tenés los 2,5V que hacen que el TL431 conduzca al conducir se enciende el LED y este transistor este transistor conduce al conducir ¿qué hace? pone la base a masa entonces abre este transistor no trabaja más como corresponde esa resistencia que yo había puesto acá de 10K desapareció mágicamente tal cual como corresponde y ahora sí el pin BLEON detecta su nivel lógico de más de 2V y puede empezar a funcionar ¿si? cuando el circuito integrado recibe 12V que son los 12V que me generó la fuente de alimentación la que yo le puse los focos recibe la orden de enable bueno quiere empezar a funcionar o sea ¿qué va a hacer? va a generar por la pata número 8 una referencia de 5V son 5V que te genera él internamente él le da la orden de encendido y te da 5V por fuera te regala 5V 5V perfectamente estable para que vos puedas polarizar todos los periféricos y fíjate que venimos por acá venimos por acá y tenemos la VRF que sirve para el power ok esto es una información que se le envía al microprocesador que en este caso no la usan pero es una información que se le envía al microprocesador para decirle que los leds arrancaron y funcionan o sea como se lo dicen se lo dicen a través de dejar al corte bloqueado a este transistor y como lo hacen con la conducción de este y este que está midiendo está midiendo la caída de tensión sobre los resistores que ajustan la corriente de led o sea si nosotros tenemos que modificar corriente de led tenemos que quitar resistencia de las que tenemos acá de esa forma bajamos la corriente de led del equipo acá retorno a la cadena y dijimos que necesitamos VLI Control esto varía según la escena del procesador de video y lo que hace es mover el comparador de feedback si el feedback que va positivo o sea ese comparador viene acá ingresa acá y se compara con feedback negativo que la información de corriente de led ¿qué hace? esto que está acá o sea si esto no lo polarizáramos quedaría una referencia fija porque ven que está tomado a los 5 volt este divisor de tensión dejaría el feedback positivo en una sola posición pero esto que viene del procesador de video juega con el feedback ¿si? si este transistor Q413 conduce un poquito más ¿qué hace? agrega en el instante porque esto trabaja con una onda cuadrada cuando en el momento que cierra pone una resistencia de 150.000 en paralelo entonces ¿qué pasa con la tensión de feedback en ese instante? va a ser a través del divisor va a ser más baja ¿está? y ahí en ese instante baja la corriente de led porque tiene que mover el brillo en función de la escena de video ¿si? no confundir una cosa esto acá está fijo ¿eh? acá no hay ningún 2,5 ni un TL que empuja y que sube nada ¿eh? cuando el transistor este está al corte esta resistencia desaparece la tensión en este punto aumenta ¿y qué pasa? se va a comparar va a tener que circular más corriente por estos resistores para que pueda igualar la pata 13 con la 14 de ahí juegan para mover un poco el brillo de los led en función de la escena de video y después tenemos algo que se llama a ver por acá PWM o sea que acá tenemos que darle también otra señal que eso por ejemplo puede ser el ajuste lo podemos usar como un previo ajuste como si fuera un dimmer analógico ¿si? si el microprocesador a través de una onda cuadrada después la integro y saco una señal continua bueno prepolarizo el PWM dim y después juego con el brillo a través del feedback es una manera de hacerlo ¿si? entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? todo a positivo acá mandamos acá todo a positivo BLEON BACLIGHT y CONTROL y BACLIGHT DIMMER ¿si? le ponemos todo a 3,3V y supuestamente deberían encendernos todos los LED acuérdense algo siempre esto primero aparece la primer orden que es la orden de POWERON que es la que habilita a que arranque la fuente y el PFC después el microprocesador da las órdenes para que arranque ¿qué? el BACLIGHT sería la segunda orden se me enfrío el soldado y la otra es la tercer orden que arranque el panel el panel es el último en empezar a funcionar ahí estamos y esto lo mandamos a los 3,3V ahí está bueno ahí tenemos todo puenteado y ahora vamos a vamos a buscar como es primero como esta placa no es mía acá está obviamente nunca se corrigió la corriente de LED y no tengo ganas que me reviente mi aparatito así que podía sacarle por lo menos y dos resistencias para bajar la corriente de LED estas dos por lo menos le sacamos dos siempre que venga un equipo nuevo bajen corriente especialmente para vos Isaías Rincón si señor ¿por qué? porque puede volver en garantía por LED porque le da mucha corriente y el cliente no entiende a veces que lo que vos arreglaste no tiene nada que ver con los LED así que bueno por eso ahí está ya bajamos un poco ahí la corriente saqué dos después que el dueño que me trajo el aparato haga saque más si quiere así que pero eso es un tema de él se puso el banco de pruebas también pero bueno a ver vamos a lo que no sé cuánta cantidad de LED lleva este equipo no sé si lo tengo anotado acá en el circuito a ver por ahí de casualidad lo anoté pequeño detalle eso no lo tengo anotado pero si esto ya arranca con 135 volt 138 esto ya va a elevar por lo menos 160 ohms bueno vamos a ponerle el banco de pruebas primero del boleto y después le pongo el LED y me voy a dar cuenta de seguida vamos a poner 730 ohms de carga vamos a probar acá primero y después vemos bueno donde se genera la VLED la VLED se genera acá mira y el filtro es bastante alto por 300 volt así que este bastante bastante alta la tensión por eso tiene esto debe tener mucha cantidad mucha cantidad de LED muchísima porque son chiquititos acá va la alimentación después tenemos que descifrar cuánto lleva y acá el retorno ahora voy a explicar otra cosa esto es lo que vendría a simular los cátodos que tengo conectado ahora muestro el banco de pruebas y después con eso voy variando la carga miren el antiguo banco de pruebas le puse 730 ohms de carga vamos a ver si con eso puedo mantener la corriente LED me doy cuenta ¿cómo me doy cuenta? así miren fíjense que de paso lo explico nosotros tenemos acá la fuente elevadora que lógicamente ingresan 138 y tiene que salir mucho más para mantener la corriente de LED que se ajusta con estas resistencias ahora ahora acá PWM0 esto también lo trae los LG los equipos el 540 LG fíjense que hay un video mío en YouTube de que yo muestro cómo es un generador de corriente constante a través del banco de pruebas con un LG y que este muestro mi gatito busquenlo bueno trae el mismo integrado el MAP3202 entonces si todo funciona bien la pata 9 acá a la salida pone 12V y hace que este FED Q402 quede conduciendo siempre si se me dispara la protección de OVP por ejemplo porque la cadena se abre cuando llega a 3V el pin de OVP que es lo que ocurre este transistor acá la pata 9 que tenía 12V pasa a tener 0V se abre y termina de ratificar el corte o sea que quede apagado el integrado cuando empieza a descargarse el capacitor y el OVP cae por debajo de 2.7 vuelve a intentar arrancar el equipo si vuelve a intentar ahora vamos a después ahora a ver eso vamos a conectar los cables que me faltan negativo positivo 3,3V perfecto bueno vamos a darle orden de ON masa stand-by orden de ON PFC ya levantó ¿cuánto tenemos? 3,92 perfecto al hora vamos a poner esto que ya sabemos que es masa ahí está y voy a apuntar el banco de entrega aguárdenlo aguárdenlo un poquito que quiero ver si podemos apuntar con la cámara para que ustedes vean primero ajusto la cámara ahí a ver si arrancan los LED les voy a poner acá ahí está vamos a ver si arrancan los LED con el monumento al tester si ya lo tengo en 250V vemos ahí si los LED arrancan cuando yo le doy la orden la orden es poner a los 3,3 a la unión de esos 3 BLEON BACLINE CONTROL y BIM bueno ahí estamos vamos a ver si los LED funcionan estos son 3,3 V y vamos acá ahí arrancó bueno parece que la pegué vamos a medir la corriente con la pinza amperométrica y vamos a medir cuánto entra y cuánto sale ahí me está diciendo que está funcionando ¿por qué? porque si no se me hubiese abierto el retorno miren fíjense el tester el de la derecha de todo vamos a la compuerta vean que tiene 12 volt quiere decir que el integrado está andando perfecto no se está disparando la protección si no yo no tendría atención a la salida porque se abre el retorno vamos a apagar acá ahí y vamos a poner la pinza amperométrica y medir qué corriente esta circula no hay nada que me haga una macana pero que no ahí en que vamos a correr la escena hay porque entre todo pipipic aguante un IT ahí está ahí estamos el banco de prueba ahí hacemos así ahí y ahora le doy la orden de power manualmente ahí está que corriente tenemos 175 miliamperes le ponemos un punto más de carga 200 miliamperes no sé con cuánto trabaja esto pero fíjense que 150 miliamperes me suena más ahí tengo 164 volt me gusta más una velé de esas porque esto sale una tensión acá a ver cuánto sale 139 ven y entonces tener en la elevadora 167 es coherente para medir el pino vp siempre conviene la punta separadora no mete ruido 8 9 10 acá tengo el test point ven que ponemos tester pero si no no vemos nada 2,1 volt ven que me dice el fabricante que no me puedo pasar de 3 o sea que estoy bien me paso de 3 activa la protección que vamos a hacer vamos a disparar la protección entonces miren que hago para disparar la protección le desconecto la carga hago de cuenta como que los leds están desconectados si y se va a disparar la protección y va a quedar sin retorno tiene que pasar eso no puede explotar nada ven ahí cortó y ven que intenta esto no tiene el H cuando se restablece que todo se soluciona vuelve a funcionar miren ahí conecto volvió a arrancar ¿por qué? porque el OVP cayó por debajo de los 2.7 y el integrado vuelve a habilitar la salida esa que había puesto en 0 esta esta salida que él ante la falla la había puesto en 0 no confundir esto por eso puse PWM esta PWM 0 eso es protección si ustedes hay diseños que por ahí no lo encuentran esto y hay diseños que sí cuando está bien hecho sí porque lo coherente es deshabilitar van a ver con el osciloscopio acá ahí para que se vea ahí así ven la corriente que está circulando entonces fíjense ahora me voy a poner en el FET de retorno ahí está ¿ven? hay una continua que está excitando ese FET manteniendo lo saturado para que pueda circular la corriente fíjense ahora podríamos hacer una cosa porque va a ser más fácil adquisición lo ponemos en ROLL ahí y voy a desconectar la cadena ¿ven? ¿y ven que aparecen pulsos? esos pulsos aparecen en el momento que el integrado está tratando de arrancar de nuevo cuando cayó el OVP por debajo de 2.7 conecto de nuevo volvió a subir ¿ven? ¿se dan cuenta? maravilloso y esto sigue andando así que esperen un poquito y allá no está perfecto congelado lo voy a emprolijar y se lo vamos a dar a nuestro amigo Edgardo y es nuestro conejito de India voy a anotar bien primero que hice porque después o sea si tengo que reemplazar otra vez uno y anduvo todo perfecto no voy a estar otra vez pasando por todo este proceso de buscar cuál es la fase porque ya me olvido entonces anoto todo visto de arriba y cómo se conecta y listo ya con eso sabemos que el del Philips L04 funciona bueno alguna pregunta compartimos pantalla y vamos con circuito alguna pregunta paseamos un poquito venimos con dos clases con esto venimos pasando lindo este hubo lindo acá tienen los datos del del tráfico original eso está bueno tenerlo medido con el TC1 que es el común que tienen todos es más económico y anda bien la verdad que este aparatito para el que no lo tiene creo que están 30 mil pesos ahora es una buena inversión digamos la verdad el único dilema que tiene digamos es este este zócalo uy perdón este zócalo suele obviamente de tanto poner y sacar poner y sacar se suele deteriorar pero bueno yo le saqué dos cables acá y cuando ustedes ponen dos cables acá tienen que usar un tercer cable más para hacer un cortocircuito y se calibra el aparato entonces toma dentro de la calibración la resistencia que tiene este cable entonces yo por ejemplo puedo trabajar mucho más cómodo imagínense que como cuerno hubiese medido la inductancia de este trafo si no tendría estos dos cables acá me explico entonces bueno necesitaría un probador de inductancia que tengo pero esto es un poco más cómodo para mí digamos prende acá y listo y ya termino y encima tiene para cargar la pila la batería viene con batería incluida se carga con el cargador celular este es un aparato que yo se los aconsejo está muy bueno la única precaución si van a medir un capacitor electrolítico que esté descargado nada más después el aparatito no es el panacea pero ayuda mucho fíjense que yo pude comparar acá rápido cuál es primario cuál es secundario el primario que estaba en corto me marcaba ya una resistencia o sea es un aparato de mucha mucha ayuda para el taller y es económico y si lo dañás por algún motivo bueno no sufrís va y te compra otro hasta te mide si emite el control remoto prendes acá apuntas con el control remoto y te tira el tren de pulsos está bueno así que bueno simplemente faltaría una foto agregarle acá al circuito de la adaptación que hicimos en esta clase esto todo esto vuela obviamente que son escrituras del momento y una foto de cómo está conectado el trafito con los cables cortos por ahí lo hago entonces de esa forma la pego acá la foto acá al costado y queda ya el registro de lo que usamos bueno bueno alguna pregunta se entendió todo les pareció una porquería como la clase aprovecharon algo es importante digamos hay mucha teoría para meter acá pero uno tiene que ser lo más práctico posible porque acá el que viene acá a estudiar viene a tratar de ganarse el mango que cuando le viene esto que le va a venir en algún momento porque siempre viene por el mismo problema ese trafo bueno por lo menos tengan un plan B para resolver y no salir corriendo a comprar una placa si no me quiero imaginar lo que vale un envío si el otro día a un muchacho del otro grupo le regalé un integradito de salida de audio de una placa que tenía acá y el envío salió a 4.000 pesos a Córdoba no me quiero imaginar lo que sale comprar una placa con un envío entonces muchachos se arremangan un poquito sacan las cosas de los trastos viejos ponen el osciloscopio el oscilador externo y arreglan ven que no es tan complicado no hace falta ecuaciones no hace faltan cuentas nada prestar atención darle despacito a la fuente y tomar medidas mediciones agarrar un papel yo agarro un papelito y anoto lo que fui midiendo y en función de eso comparé me dio dentro de todo lo que yo quería listo falta lógicamente la última que es entregar el aparato tratar de meter ese transformador de alguna forma que entre ahí a un costado entregar el aparato y ver que pasa nada más y bueno pero es lo que importa es que ver que se pueden hacer cosas o sea con elementos que tenemos ahí tirados de reciclado podemos resolver fuentes por lo menos fuentes bueno muchachos gracias por haber estado un saludo no comenzar una vez que estaría de que no come y yo que como el doble vamos no lo provoque es alciano vamos 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 vamos